y qué maravilla, oigan, cerca de las pirámides de Teotihuacán hay un lugar increíble donde podemos entrar en contacto con nosotros mismos y también con la naturaleza, pero pocos, pocos lo habrán disfrutado como Zahid lo hizo. ¿Quieren ver de qué se trata? Pues aquí se los mostramos. Soy Livers, en esta ocasión les quiero presentar un lugar maravilloso para que se olviden del bullicio y de la falsa sociedad y además está muy cerca de la Ciudad de México. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, mi buen Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido, Zahid. El corazón de nuestro trabajo es el baño de Temazcal para que la gente venga a sanar, a relajarse, a desestresarse. Sobre todo en esta época, ¿no?, que uno necesita como que liberarse, estar tranquilo, en paz consigo mismo. Pues nos han mantenido encerrados un montón de tiempo que ya quiere uno escapar. No, y de verdad este lugar sí es para que uno se olvide de toda la ciudad y el relajo, ¿no? Ese es nuestro objetivo, Zahid, que la gente venga a estar en contacto con la naturaleza, a aprender técnicas de construcción natural, a comer rico en el fogón, a desestresarse en el Temazcal y a pasar una noche en la cabañita. Para romancear también se presta. Ah, claro, para eso somos buenos. No, y además estas cabañitas se ven bien, Agustín. Pues las hemos construido para que la gente venga a sentir la tierra, a sentir la madre tierra. Se siente una energía diferente al dormir en estas cabañitas. ¿Y si aguantan o no llega el lobo y le sople y se cae? No. Ven, te siento como que si estuviera en una cueva. Pues más o menos, ese es el propósito de que la madre tierra nos cobije y nos enseñe a vivir en armonía. Vale, ahorita nada más voy a conseguirme una chamacona, porque ni modo de dormir solo. Aquí están las pirámides, las extranjeras y las güeras. Ay, mira, ya entramos hasta la cocina, literal. La cocina. Parte de este concepto que ustedes tienen también es importante comer saludable, ¿no? Claro. Entonces tratamos de hacer alimentos sanos. No somos vegetarianos, pero sí tratamos de que los alimentos sean sanos y que sean distintos. Croquetitas de plátano macho con una ensalada, jícama, betabel, muchas verduras trabajamos aquí. Y bueno, también algo que trabajo un poquito es el concepto de que pues allá afuera vieron muchos árboles frutales. Tratamos de que todos esos árboles sean ingresados en los alimentos y obviamente pues son alimentos sanos porque no tienen ningún químico nuestros arbolitos. Entonces pues es también parte de la desintoxicación. No, y además comer así directamente del fogoncito con leña, barro, no te pases. Un poquito sí. La verdad es que también es parte de encontrar casa de barro, pues con cosas de barro, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no aprovechar todo? Pues de verdad muchísimas felicidades por este gran proyecto que tienen, ¿eh? Bienvenidos y estamos aquí para lo que se les ofrezca. Y también felicidades porque nada más de olerlo se ve que tienes un sazón rico, rico. Gracias, espero que les guste. Adelante. Nosotros regresamos al Fuego de Estar el Sol. Pues ahora sí hay que darle vajilla, ¿no?